Y este parque acuático, que en este momento está sin agua, y este templo, ¿no es cierto?, están encima del Arroyo de las Martas, como está también encima del Arroyo de las Martas, el centro de atención de discapacitados, donde estuvimos recién, porque el arroyo va así, ¿ves? Va para allá, va hacia allá, hacia el oeste sería, porque tiene una bajadita, y donde estuvimos nosotros es donde termina el arroyo. Bueno, todo esto está canalizado. Limpiamos, canalizamos, hicimos movimiento de tierra, y sobre eso movimiento de tierra empezamos las construcciones, las viviendas que ustedes están viendo, el centro cultural, que se lo ve allá a la lontananza, este parque acuático, este parque temático, que las familias vengan los domingos a comer su asadito, ¿no es cierto?, y esta escuela enorme, que tiene más de una manzana y media, y que es mucho más grande, la escuela, es la escuela más grande que se hizo en la provincia de Jujuy en los últimos años, ¿no? Así que bueno, estas son algunas de las obras de la urbanización que hicimos nosotros, que yo creo que es única en el país, y que muchos me lo han dicho, ¿no es cierto? Y bueno, por esas razones, además de que los que la construyeron son chicos o compañeros que estaban desocupados en la década del 90, que venían, como digo, por ahí en otra parte de las profundidades más oscuras de la exclusión y de la indigencia, bueno, y todos ellos, milagro, los levantó, los enseñó a trabajar, los, digamos así, los contuvo, y gracias a la ayuda de los planes de viviendas por cooperativa, se terminó construyendo esta maravilla que es el barrio Tupaquero de Alto Comedero, donde tenemos todos los servicios, donde tenemos fábricas, donde tenemos iglesias, donde tenemos este parque acuático, que es el más grande del noroeste. Así que bueno, en eso estamos, estamos orgullosos, y lamentablemente, por ese orgullo que tenemos, es que está presa milagro.